No nos gusta perder y menos campeonatos, no nos gusta perder partidos y menos campeonatos pero que me deja, los muchachos hicieron un gran torneo, hicieron un gran partido si la diferencia fue ese tercer gol y la diferencia fue en algún momento el hombre de más que tuvo el herediano pero como les dijimos en el camerino, nuestros muchachos tienen que estar con la frente en alto hicieron un partidazo, hicieron un gran partido y como dijimos en el camerino muchas veces es mejor perder un campeonato pero siempre manteniendo en alto la misión, la visión y los valores los valores que tiene esta institución y no hacerlo de otra manera estamos orgullosísimos de todos y cada uno de ellos, hicieron un gran trabajo el día de hoy así como hicieron un gran trabajo durante todo el campeonato ¿Le golpea Bladenil? ¿Le golpea mucho? Pero es que ¿a quién nos va a golpear? ¿A quién le gusta perder? Somos seres humanos y ¿cómo no nos vamos a golpear? Pero si Dios lo permite, igualmente lo seguimos alabando a Él, al Eterno que es el que nos da fuerza y si Él permite mañana a nosotros poder abrir los ojos empezaremos a luchar de nuevo El presidente ha confirmado una vez más la continuidad, todo el proyecto deportivo sigue igual ¿Qué sensación le da eso? A pesar de que el resultado no ha sido bueno, el presidente dice Bladenil está más firme que él Sí, porque, gracias Anthony, yo creo que es el respaldo del Eterno, de Dios para nosotros nuestro trabajo ha sido honrado, hemos tratado de hacer las cosas lo mejor que se puede no solo nosotros, sino el grupo de jugadores, toda la institución y bueno, agradecemos a Dios número uno por ese respaldo e igualmente al presidente y a nuestro gerente deportivo Evaristo Coronado es algo que ya se había dicho en su momento, nosotros por eso no estábamos para nada intranquilos Dios es el que nos mantiene y Él sabrá en qué momento tendremos que abandonar nuestro puesto y sabrá a dónde es que nos va a llevar, siempre creemos que nos va a llevar a un mejor lugar en este momento estamos en el mejor lugar que podemos estar ¿Me gusta la planita que tiene? Sí, me gusta mucho, pero igualmente a partir de mañana trabajaremos en traer nuevos muchachos recuerden que el torneo que viene, que se avecina a partir de enero, es un torneo muy competitivo es un torneo muy duro, donde se va a jugar domingo, miércoles, domingo y además vamos a jugar con CACAF, obviamente tenemos que tomar las directrices del caso Sí, no me puedo referir a eso porque yo no sé, nuestro gerente deportivo no nos ha confirmado el asunto pero con permiso Esto es lo bueno del fútbol, lo tengo desde los 15, 16 años en esta institución y el fútbol como la vida deja buenos amigos, deja buenas amistades a este muchacho, como a otros muchos más que en este momento forman las filas del Club Sport Herediano les tenemos un gran cariño, son de extracto sapricista y sobre todo son grandes profesionales porque lo demostraron ahí en el terreno de juego Sí, vamos a esperar hasta que nuestro gerente deportivo nos confirme la situación ¿Le gusta? Obvio, obvio, se han manejado algunos nombres y estamos contentísimos si se da la posibilidad de que ellos puedan venir a esta institución ¿Perdón? Sí, claro, vamos a reforzar todas las líneas todas las líneas, vamos a tener como dije anteriormente un torneo muy competitivo de mucho desgaste y necesitamos reforzar todas las líneas para tener suficiente material y calidad humana a donde recurrir ¿Has dicho algo sobre el futuro de Johan? No, nada más que parece que tiene alguna oportunidad de salir al extranjero y listo, ya quien se encarga de esas situaciones es nuestro gerente deportivo ¿Has dicho algo sobre el futuro de Johan? ¿Qué cree que se falló tal vez para perder el campeonato? ¿Has dicho algo sobre el futuro de Johan? No, nada, Heredia metió un gol más que nosotros pero Heredia no fue superior en el terreno de juego que nosotros jugamos un partidazo por eso nuevamente repito los muchachos tienen que salir con la frente muy en alta aún al quedar en inferioridad numérica igual tuvimos una o dos oportunidades antes que el Herediano hiciera su gol para haber liquidado el partido eso es fútbol Como el Jairo que terminó oriando mucho Sí, eso es fútbol ¿Al final qué le dice al sapricismo? A esa sapricista que está escuchando ahorita, ¿qué decísle a ellos? Nada, agradecerle su apoyo desde principio a fin nuevamente mostraron porque son la afición más grande de este país y bueno, que como nosotros igual entendemos de que se sienten se sienten molestos nos sentimos tristes pero igual como lo hemos mostrado no por pura casualidad tenemos 34 campeonatos a partir de mañana cuando Dios nos permita abrir los ojos empezaremos a luchar por la copa número 35 ¡Gracias!